En el último tiempo has hecho noticia más que por tu música, por tus opiniones, por tu carta al Mercurio criticando el humor en el Festival de Viña, por tu paso también por un programa de televisión. ¿Cómo has vivido un poco esta etapa donde también has estado como un poco en el ojo de la polémica, donde has recibido muchísima crítica? ¿Qué te ha pasado un poco con eso que te pone en un lugar distinto a estar hablando netamente de tu música? Bueno, afortunadamente he recibido mucho más apoyo que crítica. La crítica siempre va a haber cuando uno opina cualquier cosa. No existe algo que tú puedas opinar y que estén todos de acuerdo. No hay. La sociedad está compuesta de gente diferente y cada uno tiene una visión. Entonces, por supuesto que uno dice algo, un punto de vista y va a recibir mucho apoyo y va a recibir mucha crítica también. Lo toco como parte del juego. La vida es un juego. Yo lo que he querido hacer es poner temas sobre la mesa que a mí me parece que contribuyen, que es cómo queremos construir una sociedad mejor, una sociedad donde todos quepamos, donde se puedan debatir estas cosas pero sin descalificar a la persona, sino que con argumentos. O sea, hay una intención. Tú quieres establecer, debate. Por supuesto. Hablar sobre temas que probablemente no cualquiera se atrevería a mencionar porque la gente tiene un poco de miedo a que le pase, que lo atacan y lo critiquen y lo critican. Pero yo creo que uno tiene que ser fiel a lo que piensa y a lo que cree y decirlo con respeto, con altura de miras y poniendo temas que tienen valor. Cómo construimos una sociedad donde estén los niños incluidos, donde estén los ancianos incluidos, donde no haya que sacar a nadie. Porque todos pertenecemos a la sociedad. Es una sociedad en donde cada uno pueda opinar sin que tenga miedo porque puede generarse autocensura. Y eso sí que es grave. Que a una persona se le quiten las ganas de opinar o tenga miedo de opinar porque vaya a ser atacado y termina autocensurándose. Eso sí que sería muy grave. Y este momento en particular de nuestro país, ¿tiene algún sentido para ti plantear estos temas precisamente en un momento donde las personas están a vidas un poco de debatir, de plantear, de querer en el fondo también establecer un punto de vista, un año electoral también? Entonces, ¿tampoco es casualidad el momento donde tú lanzas esta opinión? No, sí es casual. No hay una intención relacionada con el momento. No, no tiene, no estoy pensando, no es una estrategia que tenga que ver con un momento histórico. Simplemente es una visión que yo tengo. A ver, si hablamos del tema del Festival de Viña, por ejemplo, yo nací artísticamente en ese festival. El año 85 participé en la competencia y desde ahí surgió mi carrera, que hoy día tiene 32 años. He estado siete veces en el Festival de Viña. Entonces, le tengo mucho cariño. Es una fiesta que me gusta cuidar, proteger. Es una antorcha que se ha ido pasando de generación en generación. De administración municipal en administración municipal, de canal en canal. Entonces, lo quiero cuidar. Ese tema lo toqué porque me importa. Porque, además, el Festival de Viña genera mucha... Tiene una repercusión muy grande en la forma en que nos comportamos los chilenos también. A partir de ahí surgen tendencias, surgen caminos a seguir, artistas, ¿no? En particular, en esa polémica, si bien es válido que cada uno pueda tener su punto de vista respecto a lo que está pasando, algunos defendían que efectivamente puede esto pensarse como una cierta evolución y como una cierta conexión, tal vez, con las audiencias y lo que se está buscando por estos días. Pero yo creo que ahí, tal vez, lo que generó un poquito más de cuestionamiento fue el utilizar la palabra flight. ¿Eso no te arrepientes de haber dicho que efectivamente como los flights se habían tomado un poco el Festival de Viña del Mar? No, no me arrepiento.